El alemán gris de Andrés Gein conquistó a los espectadores y al jurado de la decimosegunda edición del festival Almerián Corto al hacerse con los premios del público y con el mejor cortometraje internacional. El premio al mejor corto nacional fue para terapia, de Beatriz Vallés. Recoge el premio de David Muñoz, que fue destacado por el mejor corto andaluz. Recogen el premio Bárbara Arraso y Marcelo Renieblas del equipo de dirección artística del cortometraje. Mientras que Nicolás Villegas recibió el premio Cecilio Paniagua a la mejor geografía. Por Pobo de Piot. Otro de los nombres propios destacados del palmarés de esta edición del festival ha sido la de Invi Rubio, la actriz con su interpretación en Sostrucio, del almeriense Juan Francisco de Uruella. El personaje, que era una mujer misteriosa y un tanto compleja, le dije, me vas a tener que ayudar. Y me dijo, sí, sí. Y así fue. Me ayudó, me ayudó él, me ayudaron los compañeros. Y bueno, parece que ha tenido un fruto, que es este regalo. Así que muchas, muchas gracias. Miriam Bambú, de Irene Garcés, se hizo con el premio al mejor corto almeriense. El premio especial a los valores y derechos humanos de Amnistía Internacional fue para Insect the Box, de David Martín Porras. En el certamen Cuenta los 90 segundos se le acercó el título Pulpables, de Bustos Fernández Calafat, Infante y Martos, que ganó el premio Mateo. Y por último, el ganador del Mardón, 48 por 3, fue para Núñez del pasado. Interalmeria Televisión, por tercer año, un servicio que lo rey se emitió en directo desde la Lugas y a la Soledad, 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 un programa que se inició media hora antes del inicio de la gala. Y fue presentado con los periodistas de la casa. Bueno, efectivamente, fíjate, estoy con este, donde entrevistaron a todos los artistas invitados a la gala. Muy buenas tardes, aquí estamos. La alcaldesa del Festival, que ha sido anunciada a todos los artistas de la escritura que se han estudiado en español, pero más conocido fue celebrada la estrella.